Estas imágenes que verá a continuación quizá puedan resultar sumamente impactantes para algunas personas. Se ha hecho ya una denuncia oficial luego que una investigación encubierta revelara esto, con videos las atrocidades que se cometen en contra del ganado en un rancho que subasta a los animales en Ontario, California. La organización defensora de los animales Mercy for Animals presentó un reclamo formal ante la Fiscalía del Condado de San Bernardino. Desde los borregos hasta los cerdos son brutalmente agredidos a tal punto que algunos mueren. Ocho personas, incluyendo el dueño de la granja, han sido formalmente acusados.